¿Vas a cumplir tu sueño? Sí, además siempre que he querido conseguir muchas cosas y a base de mucha fuerza de voluntad, pues lo he ido consiguiendo y esto del tambor para mí era un reto que quería conseguir pues porque me gusta mucho, yo vengo todos los años a la rompida y me daba eso en el corazón de decir, ¿por qué no podré tocar? ¿Qué es exactamente lo que te pasa? ¿Tu problema es de nacimiento? Sí, yo nací así, entonces no es una malformación congénita, yo es debido a un fármaco que nos dieron a nuestras madres cuando estaban embarazadas para los vómitos y como he nacido así, pues me he adaptado así, yo conduzco, yo he trabajado en la ONCE aquí casi. Toda la vida, te conocen, veníamos ahora por la calle, ¿verdad? Soy de Mezalocha, nací en Mezalocha, pero llevo toda la vida aquí y me considero también de Andorra. Bueno, vamos a sentarnos aquí y seguimos hablando porque yo creo que esta plaza para ti representa mucho, es muy especial y sobre todo cuando llega la Semana Santa. Hombre, esta plaza es todo, aquí se hace la rompida, aquí se meten los tambores, bombos, bueno, eso de la sensación esa del bombo y el tambor, todos los que lo tocan dicen que se les meten por cuerpo y alma, entonces eso es lo que voy a averiguar yo este año. Yo la maza no la podía coger, yo tengo mis nietos que tocan el bombo y tambores y eso, mi hijo, y sí, apoyaba el tambor en una silla y le daba con los palillos así, cuatro, pero no, yo necesito adaptaciones. Pues si te parece vamos a conocer a ese héroe, el que ha hecho realidad este sueño, ¿no? Sí, vamos a verlo. Pues ya hemos llegado a esta tienda de tambores maravillosa en la que vas a hacer realidad tu sueño y gracias a José, pero bueno, ¿cómo se te ocurrió esto? Pues nada, esta señora pues el año pasado nos estuvo viendo rompiendo la obra y tal y claro, pues yo la vi que estaba muy triste y con la agrimica en los ojos y tal, digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué hago en diez que querría tocar? Dice, pues le dije, pero con estas palabras, tú por mis cojones el año que viene tocas y así ha sido, ¿no, Mari Carmen? Y ese año que viene ha llegado, que es este año en el que estamos, este año va a ser el mejor de toda mi vida. Ahí viene ese ansiado bombo y esa maza estupenda que te han hecho. Hombre, mira qué bombo, no pesa nada, es ideal y toca muy bien, ¿eh? Yo no lo sé mucho, pero ya aprenderé. Y mira qué maza más maja. Para mí, lo importante, José, era esto, ¿verdad? Sí, sí, lo importante es esto. Y esto, claro, el fabricante de esto ha sido mi hijo, José Luis, José Luis Vera. Bueno, que entre los dos, pues hemos intentado de ayudarle a la Mari Carmen. Pues, verdad, vamos allá, vamos a ponerlo, ¿no? Ya tienes ganas de tocar, ¿eh? Y ahora lo vais tensando, ¿no? Lo vais fretando. Para que se quede bien ajustado, entonces es una manera de que la maza no se menea. ¿Qué sentiste la primera vez que te lo pusieron, Mari Carmen? Pues, bueno, yo, como no me imaginaba lo que me iban a hacer esta gente, pues dije, bueno, y me lo probaron y digo, oye, pues son inteligentes, me han hecho hasta el juego de codo. Pero te emocionaste. Hombre, mucho. Esto a mí me saltan las lágrimas cada vez que me lo pongo. Pues venga, ¿cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? Pues vamos a intentarlo, que aún no sé mucho, pero bueno, voy a... Claro que sí, campeón a los sueños, se hacen realidad. Con esfuerzo y con trabajo, por supuesto. Hablando de trabajar, ustedes sabían que en la...